Bueno, el tenis es un deporte individual, pero lo que tiene de bueno el jugar allá en la universidad es que formas parte de un equipo. Y creo que eso es lo que le da ese plus. El poder formar parte de un equipo y que haya, por ejemplo, hinchada, que eso es algo que me sorprendió, que haya gente gritando entre punto y punto, aplaudiendo mucho, que acá por ahí no pasa tanto. Pero bueno, está todo tu equipo ahí afuera hinchando por vos. Y bueno, si ganás, te vas a comer o a festejar con tu equipo. Si perdés, tenés el apoyo. El equipo pierde, perdió el equipo y no perdiste vos. Creo que eso es algo que está muy bueno. El poder formar parte de un equipo, aunque juegues sola en la cancha. Eso estuvo, es una de las cosas más lindas que me llevo.